El árbitro me dijo, andá, andá, sí. Yo no te dije nada. ¡Seguí las marcas! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Se está arrancando de atrás. ¡Puntate, Totti, ganá la segunda! ¡Apoyá! ¡Terminá! ¡No! ¡Ahí no más, ahí no más, Gabriel! ¡No saltes, dale! ¡Venía leche! ¡Vamos! 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 ¡Apoyá! ¡Vamos! 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 Seguí, dale, dale, metido Seguí la marca, mirá el 3, está solo Dejen de darse vuelta 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 Sí, la verdad que fue un partido muy duro Partido como todos los clásicos Duro, trabado, pero por suerte Conseguimos esa diferencia de pelota parada Y después creo que nos acomodamos bien No lo pudimos liquidar, tuvimos un montón Pero nos faltó eso, lo que nos falta siempre Liquidar el buen partido Sí, realmente si le empataban sobre la barra Era para preocuparse Porque tuvieron por lo menos 6 opciones de gol Seguir en contragolpes Y no lo supieron definir Es lo que nos pasó en todo el torneo, creo La falta de gol, evidente En todos los partidos nos faltan los goles Llegamos, tenemos la situación y no convertimos Lo que nos pasa siempre Lo lindo es que se terminó todo en calma A veces son más los comentarios que la realidad Abrazándose los chicos del Conor Aguirre con Oriental Buenísimo, eso es lo que más rescato de este partido La verdad que sí Terminamos todos abrazados, salvándonos Y fue lo del partido, roce del partido Y nada más, como tiene que ser Dani, felicitaciones A toda la gente orientada Gracias por ver el video Gracias por ver el video